Entonces, la historia va sobre. Uno de los proyectos que propondré y que veremos en breve, es que estoy trabajando en él, será intentar hacer un 3 en raya, que si recordáis en la solución, esta ya no la abro, en el examen del primer trimestre, uno de los ejercicios será simplemente un interfaz del 3 en raya. Entonces ahí tenemos hecho con Compose cómo sería la vista. Ese ejercicio estaba basado en un proyecto que tenéis, si os vais al repo del curso del año anterior, vale, bueno, lo tengo aquí abierto ya en realidad, pero sigo los pasos. El repo del curso anterior, el de 2021, por aquí hay uno que pone 3 en raya patrones. Yo creo que alguna vez ya lo había hablado de él. Esto el año pasado dio bastante chollo y tiene bastante interés en algunos temas de arquitectura y tal. Para quien tenga curiosidad, digamos que es una línea, no es algo que sea estricto o que vaya a evaluar, pero es algo que considero bastante interesante lo que aquí hay para quien quiera profundizar desde una perspectiva más teórica y sobre cuestiones de arquitectura. Entonces, en este proyecto hay bastante chicha y hay una cierta historia que está explicada en el RITMI también de dónde lo saqué y tal. Ya viene de unas explicaciones que vienen de React y de una comparación de patrones MVC, MVP, MVVM, que viene de antes y que estuve yo el año pasado actualizando. Y entonces, este proyecto lo he abierto aquí. El objetivo final que sería actualizar este proyecto para tenerlo con Compose y lo más cercano posible a la guía de arquitecturas actuales de Android. Entonces, aquí esto queda muy abierto. Aquí hay muchas posibles formas de hacerlo y tal. Lógicamente, la idea será basarse en los ejemplos que vayamos viendo, que ya he añadido aquí de ViewModel y StateFlow, por ejemplo, más los que ya vimos de MutableState y ViewModel. O sea, en cualquier caso ViewModel lo vamos a tener que usar y un poco sí que debatiremos las ventajas de MutableState y StateFlow si es posible, porque realmente los ejemplos que vimos hasta ahora no se aprecia muy bien diferencia. Son dos formas de hacer lo mismo. Hay algunas ventajas, pero vamos a ver si llegamos a ellas. Entonces, comento un poco por encima lo que hay en este proyecto. En este proyecto es bastante interesante que hay varias ramas. Hay un montón de ramas aquí en Git. No sé si se ve bien por ahí, más o menos. Entonces, la primera, bueno, hay un commit inicial nada y luego hasta el main. En principio el proyecto se abriría en el main. Y si lo abrís en el main, mainActivity no tiene nada. En principio, sí tiene un SetContentView. No sé si os acordáis del principio de curso. Aquí, más que nada, lo que nos interesa de este proyecto es poder ejecutarlo, ver cómo funciona y poder ver cómo era el modelo de juego original donde está la lógica de negocio. Pero no las vistas. No tenemos que rayarnos con el XML porque precisamente lo que queremos es migrar este proyecto a Compose. Ese es el reto. Es coger este proyecto el año pasado y hacerlo ahora con Compose. Tenemos la parte de la vista hecha independientemente. Tenemos el proyecto que funcionaba el año pasado con XML. La idea es juntar esas dos piezas. Entonces, este tiene un Activity pero realmente no hace nada. Lo primero que tenemos es el modelo original con test unitarios. Este modelo no lo hice yo. Lo copié de un ejemplo que había por ahí y está hecho en Java. Aquí también podemos apreciar aquello de un modelo reutilizable, un modelo de Java que puede ser reutilizable haciendo nuevas cosas en Compose. La MainActivity está en Compose. En este caso todavía no se usa. Ahora lo veremos en el MVC cuando sí que le metamos más lógica. Y lo que nos traemos es este paquete entero que es el modelo. El modelo en este caso es la lógica de negocio. Entendemos bien estos conceptos, ¿no? Lo que significan. O sea, la lógica de negocio es el proyecto funcionando independientemente de cualquier vista. Lo que es todo lo que hace internamente. Los cálculos para cuándo has ganado la partida y tal. Bien. Entonces, esto lo podríais analizar en Java. Tenemos una clase que representa el tablero con sus celdas, tal cual. Está comentado. Por aquí hay una función esta, muy tocha, que básicamente calcula cuando cada movimiento, si es un movimiento ganador, porque va comprobando todas las posibles combinaciones en las que se ha ganado. Si son tres en la misma fila, en la misma columna, o las combinaciones diagonales, me parece que vienen siendo 001122, diagonal pa' un lado o la otra diagonal. Vale. Entonces, comprueba todo eso. Las separadas por OR. Bueno, esto si lo miráis un poquito no debería ser tan difícil de entender. Pero realmente no sería necesario, siquiera entenderlo, para lo que estamos haciendo. Y esto tiene que ver con la importancia de las arquitecturas. La idea es coger el modelo que ya existe y poder reutilizarlo. Y ahora, que esto en breve os diré dónde falla y dónde no lo tengo yo esta historia resuelta. De hecho, en este proyecto lo que había eran ejemplos aquí de... de... aquí, tic-tac-toc-tests, ¿vale? Aquí tenemos una clase de JUnit donde se puede testear el modelo, la lógica de negocio, independientemente de ninguna vista. Tenemos claro esto, sabemos, conocemos JUnit, ¿no? Sabemos más o menos cómo se usa. No sé si este año lo habéis usado otra vez, no desde el año pasado, pero lo conocéis, ¿no? Bien, entonces, lo que podemos apreciar de primeras es, tenemos un primer commit donde se hace la lógica de negocio... Tenemos una lógica de negocio en Java y unos test de JUnit para testearla. Aquí no hay nada de Android. Tengo un proyecto de Android, pero tengo una lógica de negocio que he importado de un proyecto previo y que está testeada. Fijaos que lo que buscamos son, lo de siempre, bloques independientes que se puedan testear por sí solos, que sean totalmente desacoplados de lo que pueda venir después. Siguiente paso. Se hace un modelo vista controlador. Bueno, en realidad me voy a saltar este y voy a ir cargando ya el modelo vista presentador y ahora os explico por qué. Porque tampoco nos vamos a parar tanto con esto. ¿Por qué no me sale la opción de MVP? Vale, porque la rama está aquí. Rama MVP. Vale. Aquí empieza el primer disclaimer, cosa que no me quedó del todo clara. Vale. MVC es el patrón de arquitectura más usado en web, en general. Vale. Debería sonar, por lo menos. Modelo vista controlador. ¿Qué pasa? Hay muchas implementaciones de modelo vista controlador. Y cuando se habla de modelo vista presentador o de modelo vista view model, a menudo se interpretan no como otras alternativas, sino como concrecciones del controlador. O sea, que sigue siendo todo modelo vista controlador, solo que el controlador hay distintas formas de hacerlo. El controlador es lo menos concretado cuando se estipula la arquitectura modelo vista controlador. Entonces, la gente empieza a hacer controladores de distintas maneras. Y ahí empieza a haber otras discusiones y aparece el concepto de modelo vista presentador, que es una forma de concretarlo. De hecho, cuando yo hice este proyecto, lo primero con lo que me encontré es que lo que yo entendía que debía ser un modelo vista controlador es lo que aquí llaman modelo vista presentador. Porque el modelo vista controlador tiene el controlador y la vista completamente acoplados. O sea, el que quiera meterse más tiene sus pasos ahí para echarle un ojo. Me imagino que la mayoría no tendrá tanta curiosidad. Pero interesante es. El MVP ya tenemos una cosa más desarrollada, ¿vale? Tenemos tests para el modelo y tests para el presente de independientes, ¿vale? Entonces, podemos estear las partes y la vista sigue siendo completamente independiente. Luego aquí hay problemas que tendrán que ver con alguna dependencia o algo, porque cuando un proyecto ya tiene un año, pues ya sabéis lo que pasa. Algún problema con el moquito. No sé si os suena moquito. Una herramienta también del pared de testeo. La línea de JUnit, pero bueno, más avanzado para cosas más complejas. Entonces, tenemos modelo, aquí el modelo, de hecho, creo que sigue siendo el mismo. Que ya me pierdo... O sea, sigue siendo en Java, ¿no? Ahora ya... Sí. Sigue siendo en Java, pero aquí lo traduje en su momento. Este ya, ¿no? Para la gente que tenía problemas con el inglés y bueno. Y de paso lo metí en un único fichero, porque no me tenía mucho sentido tampoco la separación que tenía. Pero es lo mismo. Que metemos un presentador con un interfaz que simplemente define los métodos que tiene el presenter. Que en este caso son los del ciclo de vida de la vista. Y ya tenemos una vista... Con su interfaz a su vez, que es lo mismo, ¿vale? Con los métodos a los que va a llamar del presenter. Y la activity... Ya digo, esto está vinculado al XML, si os suena. No sé si os acordáis del binding. El famoso tema del view binding. Para vincular a los elementos del XML automáticamente. Instancio un presenter en cuanto se genera la activity. Y todo lo que hago en la vista automáticamente llama a métodos del presenter. Entonces, presenter on create. Cuando hago un create llamo a presenter on create. A un post, on resume. Básicamente es muy simplificado. Todo lo que hago es, para cada uno de los métodos del ciclo de vida, le digo al presenter que haga eso. En este caso. Creo esa herramienta intermedia con el modelo. Está bastante... Creo recordar que había el modelo... Bueno, el modelo sí que está bastante comentado. Aquí, en el presenter, sí que explico bastante las ventajas que tiene con comentarios y tal. El que quiera pararse. Y luego fue la parte en la que sí que me rayé. Pasó a model view view model. También con fragments. Que los fragments no llegamos a verlos. Aunque son interesantes. Es lo que se venía usando antes de... Antes de Compose. Ya se usaba la filosofía de una sola activity por... O sea, al principio vimos la opción de navegar entre activities. ¿Os acordáis? Que vemos incluso el primer ejemplo de Compose. Lo hicimos con distintos ejemplos. Uno en cada activity. Lo que se venía haciendo últimamente era realmente el elemento de este fragment. Que expliqué alguna vez. Dentro de una única activity. Y hacer navegación y cambiar los fragmentos. Fragmento, fragmento era también un XML como una activity. Pero más ligero. Y en model view view model. Esta versión ya estoy en ella. Lo que pasamos es a tener ya un view model. En este caso con live data. Live data que aparece aquí es lo que vamos a empezar... Es muy similar a lo que vamos a empezar a ver ahora. Que es state flow. State flow viene a sustituir a live data. Funcionan prácticamente igual. Es que yo solo vi cuando repasé el view model. Ajá. Vi que se usaba eso. O sea, en el webinar... Es que hay cuatro maneras. Hay cinco maneras de hacerlo. Ah, pues querían hacerlo así. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo dije vamos a saltarnos ya a este paso. Porque básicamente por lo que he leído... Se llega como un selecto. Esto tiene pocos años. Pero ya ha sido sustituido por state flow bastante claramente parece. Live data tiene una librería de una dependencia específica. Pero state flow viene a hacer lo mismo. Pero utilizando lo que ya son la API de flows propia de Kotlin. Entonces te evita tener una dependencia extra. Por ahí van los tiros. Vamos a echarle un ojo a ver cómo funciona state flow. Pero sin profundizar en flows porque no creo que dé tiempo. Vale. Vamos a ver qué se puede hacer. Pero la idea viene siendo un poco la misma. A ver. Aquí es donde yo me quedé con mis propias dudas con el tema de la arquitectura. Estrictamente la idea de model view model debería ser la misma que manteníamos con modelo vista controlador que decía antes. Yo tengo un modelo independiente. He cambiado la arquitectura pero el modelo debe ser el mismo bloque. Mantengo el bloque y cambio las cosas. Y me rayé la vida aquí para poder hacer eso. Y de hecho es lo que hago. Creo. Tengo tres en raya model que aquí lo único que hice. Aquí sí que está convertido a Kotlin. Y esto también sí que puede ser interesante por la parte de Kotlin. Ver el modelo que había en Java, compararlo con el que yo hice, intentar pasarlo a vosotros o lo que sea. Ver los cambios que yo hice en Kotlin, qué ventajas o no incorporan. Ya digo, el que tenga curiosidad, está comentado, los cambios que hice y por qué. Vale, es un poco lo mismo pero pasándolo a Kotlin. Y en el view model, fijaos lo limpio que queda, que lo que hago es instancio el modelo, lo convierto en un live data, hago un live data de ese modelo. Un live data, ¿qué es? Pues lo mismo que un state flow, lo mismo que un estado mutable. Es simplemente, es algo que tiene dentro las herramientas para, tiene dentro un patrón observer para detectar automáticamente los cambios y poder notificarlos a la vista. Vale. En este caso, era más evidente, porque en la activity lo que se usan son unos métodos que deberían estar en algún lado, observe, algo como observe, ¿dónde estaba? Ahora ya no me acuerdo. En algún sitio debería poner algo como notify, observe, observe. Vale. View model.viewModelData, yo cojo, o sea, cojo el live data del modelo que está en el view model y lo observo. Lo observo que es, me suscribo a cambios que hay en él. Tengo una variable que cuando cambia, automáticamente la vista lo escucha y cambia. Esto es programación reactiva. Esto es un patrón observer. ¿Cómo dice? ¿Qué estáis como esperando? Sí. Sí. Es que de hecho, a ver, la idea de la programación reactiva, insisto, hasta donde la entendí, porque luego te metes en el galimatías teórico y las diferentes implementaciones y esto es una aventura, la base no viene siendo mucho más que entender que un paso más allá de la programación basada en eventos. O sea, un listener normalmente es una función de callback que yo paso a un evento, como puede ser hacer clic en un botón. Bien. De todas maneras, recordemos que el listener es simplemente la forma de implementarlo cuando no tienes landas. Es la forma de implementarlo en Java clásico porque no tengo la opción de pasar una función como parámetro. Vale. Reactiva es que un cambio en una variable se toma como un evento. Entonces, automáticamente, cuando cambio una variable, en algún lado, sucede algo porque hay algo que está escuchando los cambios en esa variable. Eso se puede hacer automáticamente modificando el setter, por ejemplo. Yo tengo la forma más sencilla, la habíamos visto al principio de curso, que era aquello en aquel ejemplo, ya no me acuerdo dónde lo tenía, en los contadores, los originales de Kotlin, que era sin Compose, que tenía alguno de los contadores que cuando se modificaba la cuenta, en el setter había puesto que automáticamente se modificase el valor en la vista. Lo ponías... Recordamos cómo se modificaba un setter, ¿no? Cómo le poníamos principalmente una propiedad set y en el set decíamos qué tenía que hacer. Y entonces ampliabas lo que hacía. Lo mismo que en Java cuando en el setter metíamos más cosas que siempre lo mismo. Si yo en el setter de una variable le digo, vale, en el setter de la variable se coge el valor y se asigna la variable, lo de siempre. Pero además te meto otra línea. Cada vez que se modifique la variable te vas a tal sitio de la vista y la metes ahí. A partir de ahí yo no tengo que mandar nunca una orden de modifícame la vista. Se hace automáticamente cuando se modifica la variable. ¿Y lo mismo que hace eso? Esto es lo mismo que lo hace por debajo. Tiene un patrón observer implementado por debajo. El patrón observer, lo había comentado algún día, no sé si lo grabé, no sé si lo habíamos visto por encima. Hay un ejemplo en los apuntes de Kotlin, de un patrón observer muy básico. Lo que pasa es que el salto desde eso a cómo se usa aquí, que aquí te lo oculta completamente, realmente es muy grande, ¿vale? El caso es que el ViewModel facilita esa idea. Entonces cada vez que haya una modificación en el modelo, la idea es que automáticamente se detecte aquí y entonces la vista lo único que hace, me facilita mucho la programación porque la vista lo único que hace es estar suscrita al ViewModel. No recibo órdenes desde el ViewModel como podría recibirlos de un presentador o de un controlador que reciben un mensaje del modelo y ahora le dicen a la vista, cambia esto. No le doy una orden, no le digo cambia esto. Le digo, no, declaro que está suscrita. Lo mismo que pasaba con lo que se lió todo el mundo con el primer ejercicio del examen de este segundo trimestre de Compose. Que la idea no era decirle si la variable tal llamara a una función Compose, o como intentó alguna gente. La idea era si la variable está tal, se muestra esta función, o sea, si realmente es lo mismo. No sé si me explico, bueno, a ver cómo quiero decir. Que algunos intentaron eso, dar la orden. Yo no doy la orden, yo declaro que aquí está esto. Solo que aquí está esto, sí, si la variable de estado está o no. Algunos intentasteis en el botón llamar a la función Composable. No es eso, en el botón yo cambio el estado. La función Composable está declarada en función de ese estado. Esto es lo del unidirectional flow. Los eventos se lanzan para arriba, se modifica el estado arriba de todo, y la modificación de estado va cayendo en cascada cambiando las vistas hacia abajo. Pero siempre es eso, un evento siempre cambia el estado. No es un evento que lanza otra función para cambiar la vista. Vale. Entonces, aquí la manera muy sencilla que se hacía era con el LiveData. Yo lo que hice, ya digo, y aquí ya fue mi criterio intentando seguir lo que yo entendía, que era la filosofía ModelViewViewModel. Pero aquí es donde empieza un poco también la incertidumbre. Yo lo que hice fue un mutable LiveData del modelo entero. Y cada vez que yo hago un cambio, lo que hago es llamo al modelo, ejecuto un cambio y actualizo el valor del LiveData a ese modelo que acabo de cambiar. Entonces, estoy, digamos, creando... Aquí estoy implícitamente haciendo una copia del modelo. Lo he llamado y lo estoy reasignando otra vez. Lo estoy reasignando otra vez al LiveData. De manera que hay un cambio. Yo lo que hago es cojo el modelo que había, lo modifico y le notifico al LiveData. Ahí te va de nuevo. A ver, ¿cuál es la idea de esto? Que es completamente limpio. Yo modifico el modelo y se lo paso de nuevo a LiveData. LiveData, por tanto, detecta que tiene un valor nuevo, ha habido un cambio y lo notifica. ¿Se entiende un poco por dónde van los tiros? Vale. Aquí fue donde me quedé. ¿Por qué? Porque luego las aplicaciones que hay desde este punto hacia Android, ya utilizan realmente la arquitectura de Android propia, utilizan las recomendaciones que hay de StateFlow y no utilizan un ModelView y un ModelLimpio. Por eso con lo que me encontré de muchos ejemplos, incluso en YouTube, que te dicen, vamos a hacer un ejemplo, que lo comentaba aquí del de Aristide, que dice, vamos a hacer un ModelViewViewModel. Tengo dudas de que esté haciendo un ModelViewViewModel. ¿Cuál es la estructura de Android? Tenéis las recientemente actualizadas. La guía de arquitectura de Android responde a un concepto más extenso. Creo que el origen viene de Clean Architecture, de Martin Fowler, me parece, uno de los grandes teóricos de la ingeniería de software. No, Robert Martin, siempre los confundo a los dos, el Uncle Bob, este es el otro. De los dos más conocidos de la ingeniería de software. De Clean Architecture, este tipo conocido como Uncle Bob comúnmente, pues el que realmente le interesa un poco la programación y quiera profundizar en ello, en algún momento va a leer cosas de este tipo. Es un clásico. Y pues aquí nos comenta un poco la Clean Architecture, veis que hablamos de controles, presentes, gateways, distintas opciones, casos de uso, entidades, web, bueno. Tienen bastante chicha la historia, pero la guía de arquitectura de Android creo que toma influencia de ahí y hace más capas que simplemente las tres de un MVC. Por aquí os la cuenta un poco. Lo que hemos estado tocando hasta ahora es principalmente la capa de interfaz de usuario. ¿Por qué? Porque no hemos hecho persistencia todavía, no hemos conectado con API, no hemos recuperado. Ahí es donde todo esto después empieza a tener otra utilidad y sobre todo los flows empieza a ver la utilidad que pueden tener. Pero bueno, ya es meternos con otros, con más lío de librerías y demás. Visteis, entiendo que recibisteis el mensaje que mandé por el foro a principio de Semana Santa, ¿no? Que ya hice un esquemita de lo que íbamos a ver y lo que no íbamos a ver, para quien tenga curiosidad de seguir un poco lo que considero, lo que yo he llegado a ver, que es la hoja de ruta hoy en día de hoy. También es verdad que el que tenga curiosidad y realmente quiera tirar por aquí, pues hay gente que sabe más que yo haciendo hojas de ruta cada dos por tres también. Tenéis vídeos del Philip este que os recomendé alguna vez, no me acuerdo cómo su apellida. El que sepa inglés, el castellano, pues ya los conocéis también. Los que hay también hablan un poquillo de ello, ¿vale? Entonces, la capa de dominio es una intermedia con la capa de datos. La capa de datos, lo que se puede hablar de la capa de datos, va a ser muy parecido a lo que veis en acceso a datos. Es muy similar a eso. Va a ver DAOs, va a ver cómo se conecta o con una API o con una base de datos, ¿vale? Una clase que se encarga de la conexión con base de datos y de crear esos objetos de acceso, etc. ¿Vale? Y propiamente, la lógica de negocio estricta debería ir en la capa de datos. Pero esto aquí es donde se vuelve tricky la cosa, porque a veces tienes una serie, una lógica que no es estrictamente lógica de negocio, porque tiene la necesidad de que está muy acoplado, digamos, que tu gestión de las vistas tiene una cierta carga de lógica también importante. Y esa tiene que ir en la capa de interfaz de usuario. Esto, ya que me lo preguntas, me viene al pelo, porque veréis que en los últimos proyectos también me rayé a actualizar un poquito la arquitectura, empecé a meter dentro del paquete UI, dividido un... Yo lo hice con un subpaquete UI, UI.view para las vistas y UI.state para los ViewModel. ViewModel y el estado de la vista. No llega a separar un data por completo, porque estamos haciendo poca cosa. Las que hay ahora prácticamente no hay lógica de negocio. El 3 en radio ya se podría prestar. Lo ideal sería tener separado ese modelo, pero no he sido capaz de resolverlo todavía. Yo os lo adelanto, porque estoy intentando hacerlo bien. Ponerlo a funcionar, podría ponerlo a funcionar de varias maneras. Intento entender estas cuestiones de arquitectura y no soy capaz de tener la lógica de negocio esa que tenía antes, reciclarla, totalmente independiente de la vista. Porque al hacer el ViewModel y el StateFlow, necesito meterme todos ahí y al final me acaba entrando todo en el ViewModel. Que es lo que me encuentro a menudo en ejemplos que hace la gente por ahí. que realmente no está desacoplado el ViewModel del modelo, con lo cual se rompe el modelo vista ViewModel. ¿Es una cosa más teórica a lo mejor? No, lo que pasa es que esto no está tan desarrollado. A ver, quiero decir, a nivel de ejemplos y tal, esto no es como Java, que cualquier hijo de vecino tiene un tutorial por ahí y es de gran calidad, porque está muy desarrollado. Es muy fácil filtrar a alguien malo Java. Alguien malo Java ya no te hace un tutorial. Pero alguien malo que lleva tres días programando en esto, igual te lo está haciendo porque hay tanta falta de material y tanta demanda que el nivel medio es bastante bajo. Vale. A ver, bajo. Es lo que hay. Quiero decir, bajo. Tiene su mérito igualmente. Yo también me estoy matando con ello. Vale, pero os lo comento porque, bueno, yo me encuentro... Os hago partícipes de mis propias dudas en este aspecto. Porque la realidad es esa. Yo no estoy viendo que realmente se aplique un modelo vista ViewModel. No tengo resuelta esa contradicción. Antes acordaste que era posible que en la capa E, justo ahí, en la capa de interface, o sea, que en el teléfono usuario que haya el modelo de... Sí, sí. Vamos a ello ahora. Mira, capa de UI. Aquí te lo matiza. Lo primero, lo que lo subdivides es los elementos de la UI. Esto sería lo que veníamos llamando screens. Pero con un matiz. No tiene que ser estrictamente screens. Porque las subfunciones que vas a componer dentro de las screens también serían elementos de UI. Eso serían las funciones Composable. ¿Vale? Pero luego tenemos los Stateholders. Los mantenedores de estado. No sé cómo traducir el holder exactamente. Pero bueno, los que guardan el estado. ¿Eh? Responsables. Responsables de estado suena mejor, ¿sí? Los responsables de estado. Controlador. Es que claro, como cualquier palabra de estas se puede usar de distintas maneras. Ya sí, da... Vale. Luego se va a capa... Entonces, aquí esta es la distinción que yo intenté establecer ahora en varios de los proyectos. De hecho, no sé si tengo por aquí, por ejemplo, Shopping List. Fijaos, aquí hice un cambio porque no lo estábamos haciendo bien. Y no lo estábamos haciendo bien porque lo iba dejando porque llevo todos... Llevo desde noviembre matándome con esto y con mi TOC intentando tenerlo del todo claro y me parece que he llegado a la conclusión de que es imposible tenerlo del todo claro. Así que vamos buenamente. Voy a intentar manifestaros lo que yo he entendido hasta ahora. Que seguro que cambiaré de opinión en muchas cosas. Entonces, ¿qué he hecho por ahora? Yo entiendo que en UI claramente, esto no hay duda, esto View serían los UI elements estos, los elementos de la vista, Screen, la Shopping List... Bueno, este proyecto estáis más que familiarizados, ya sabéis lo que va aquí. ¿Y qué separé a State? Los temas los dejé aquí porque ya venían en UI Theme. ¿Qué me estaba a mí picando constantemente? Que eso de que teníamos los temas dentro de UI.Theme. Y estaba metiendo Screens fuera cuando claramente las Screens eran UI. ¿Con qué tenía un problema? Con que luego cuando ya metíamos el modelo de datos, el ShoppingProduct.kt, eso no tenía yo claro si era State o era Data. No sé si me explico. Esto de aquí, ShoppingProduct.kt, ¿Vale? Esto es datos puro. Esto es un modelo de datos. Esto realmente iría en la capa de datos, no en UI. ¿Por qué lo meto aquí en UI? Porque hacer una capa de datos solo para esto, la verdad es que no le ve mucho sentido. Y porque además, acabo de, en este ejemplo en concreto, estar recién desacoplado del estado. Porque hasta hace nada, si recordáis, aquí teníamos el check, le habíamos metido aquí un MutableState. ¿Recordáis que usábamos la API de MutableState para que los checks se detectaran cambios en State? Una de las primeras cosas que vamos a ver nuevas ahora es cómo migrar eso también todo al ViewModel. Porque quiero recordar que eso no llegamos a verlo. No estoy seguro. La última versión de esto usaba el MutableState, o sea, el check tenía ahí, aquí en vez de igual a false era igual a MutableState de false. ¿Vale? Eso ya no me gustaba. ¿Por qué? Porque estábamos usando la API de Mutable en el ViewModel y fuera del ViewModel en Data. Cuando yo ahí uso MutableState estoy utilizando una API que es específica para gestionar el estado y notificar a la vista. Por lo tanto, para mí está totalmente acoplado a la vista y debe estar en la capa de vista, de UI. Tú ya no es Data. En el momento que yo quito esto, para mí esto sería más bien Data y estaría fuera de UI. ¿Qué pasa? No voy a crear una capa de Data solo para el Shopping Product de Marras. No me tiene tan poco sentido. Pero veis, estos son los pequeños de batillos que parecen una tontería teórica pero tienen interés porque luego cuando tienes un proyecto de verdad y un buen lío montado pararse con estas cosas te va a evitar problemas después cuando tengas un batiburrillo insolventable. Vale. Entonces, separé eso. State, ¿vale? Con Shopping, ¿qué decía? El Shopping List Bmodel. Aquí tenéis la versión, esto ya es la versión con State Flow, ¿vale? Que ya vamos a hablar ahora, hablaremos de ello. Esto viene siendo un poco lo mismo que un Mutable State. Vale. Funciona parecido. Hay caso, aporta, que tiene unas funciones específicas que nos pueden facilitar la vida en ciertos casos. No sé si vamos a ver algún caso que lo deje evidente si hay tiempo, veremos. Y aquí hay bastantes posibles opciones de cómo hacer y para conseguir este Chain Check con el State Flow me rayé la vida. Bueno, vamos a ver. Entonces, tendríamos eso, los UILM, State Holders, no sé si esto se matiza un poquito más ya que estábamos por comentarlo. Página sobre la capa de UI. Es que me suena que había un dibujito más majo que UI State, Inmutabilidad, bueno, las recomendaciones que hay sobre esto. El que tenga curiosidad puede profundizar un poco más sobre esto. Pero aquí estaría la historia. La capa de datos tendría estrictamente la lógica de negocio, movería los datos solo los que son relevantes para la aplicación, o sea, los que van a tener alguna relación con la vista, los movería por aquí, no aquellos intermedios que son para calcular cosas. Solamente los que van a afectar a la vista. Y en función de esos datos, en el ViewModel vamos a mantener el estado de la vista. Ese estado de la vista va a notificar a los elementos de la vista. O más bien, los elementos de la vista van a estar suscritos al estado. Y los eventos van a subir. Esto, en resumidas cuentas, sí que, dejando la parte de separar la capa de datos, esta parte de aquí es la que quizás está causando problemas y sí que va un poquillo y sí que es importante y es lo que quiero que entendamos, que es, vamos a centralizar el estado en algún lado, todo lo de la vista, vamos a ver los eventos hacia arriba, esto, ¿cómo lo hacemos? A través del paso de landas de marras. Tenemos elementos de la vista, ¿vale? Que cuando sucede un evento, yo no lanzo una función que dice, ahora ponme este botón aquí. Yo lanzo, yo lo que paso es una landa hasta arriba que modifica el ViewModel y en el ViewModel pone el tal nuevo estado a tal nuevo valor. Y automáticamente eso modifica el estado que se notifica a los elementos y por eso se recompone la vista con el nuevo estado. ¿Vale? Ya digo, esto es el primer ejercicio del examen. Es lo de ¿por qué había dos pseudopantallas? Pues precisamente para que quedara claro esto, en función de una variable muestro una cosa o muestro otra. Pero no es que cuando pulso el botón me muevo otra pantalla, es que cuando pulso el botón cambio la variable y el if ya va por otro lado. Si ves, bueno, eso está en el vídeo. Si no, lo hacemos ahora otra vez en dos patadas que, bueno, ya cuando hice la solución había alguien con alguna gente con cara de ah, que solo era eso. Pues bien, se habla de lo del flujo, bueno, pues ya digo, el que tenga curiosidad, realmente todo esto está aquí muy bien explicado, es bastante interesante, cuestiones de eso, de ingeniería de software, arquitectura, el que realmente quiera programar se va a tener que pelear con esto en algún momento y mejor que le vayáis cogiendo el interés. Sería mi recomendación. Es muy interesante todo esto. Pero bueno, el tema es, ya digo, no va a ser estricto dominar todo esto para probar tampoco. View model, state, tal. Bueno, y no sé si hay algo más, entonces, esto es como una introducción a lo que hay por aquí, pues ya digo, el reto que propongo, eso, para que, evidentemente, pues para los que van bien o por tener algo que ya digo que es más interesante en cuanto a que es un poquito reto, investigación y tal, para los que tiren más por ahí les aburra más ver los ejemplos, pues sería conseguir hacer un tres en raya, básicamente, lo que hay aquí, en la última versión, si queréis, con dependencias actualizadas, model view, model fragment, pues, de quitar toda la parte de XML y hacerla con compose. Van a aparecer problemas relacionados con todo esto que he explicado de arquitectura, en ello. Y entonces, ahí es, bueno, pues se puede simplemente conseguir que funcione, que ya está bastante bien y a partir de ahí me vais a dar feedback y vamos viéndolo de arquitectura, o al que quiera puede curiosizar un poquito más sobre qué carajo pasa con la arquitectura y proponer su solución. Hay mil maneras de hacerlo. Vale. Entonces, queda eso comentado. Y... bien.